Las graves consecuencias de la torrencial lluvia que soportó Arequipa el pasado viernes 8 de febrero fueron grabadas por las cámaras de vigilancia de la Municipalidad Provincial y se observa cómo este vehículo de transporte público quedó varado debajo del bypass que une la avenida Mariscal Castilla con la avenida Venezuela. El agua de lluvias impidió que la unidad que hacía ruta hacia el distrito de Hunter pudiera cruzar la pista quedando atrapado. Tanto el chofer como su cobrador salen de la unidad vehicular. El drama para los transeúntes y el transporte público comenzaba a partir de las 5.30 de la tarde. Las cámaras mostraban el gran congestionamiento vehicular que se formaba a lo largo de la avenida Maniscal Castilla mientras las personas caminaban por la calzada inundada. Sacar el vehículo atrapado entre las aguas pluviales era imposible. Al parecer el conductor de la unidad vehicular intentaba que un efectivo de serenazgo lo ayude para sacar a su instrumento de trabajo de este recién formado estanque pluvial. En esta imagen se ve el vehículo a punto de ser cubierto por el agua y también las cámaras registraron como el promediar de una hora la coaster desapareció de imágenes pues el agua de lluvias terminó por cubrir completamente el vehículo.